Antonio David Flores indigna al público al confesar toda la verdad sobre Kiko Rivera. Antonio David Flores ha utilizado, una vez más, su canal de YouTube para dar a conocer su opinión sobre asuntos de actualidad. En el último de sus vídeos, el Exgardia Civil ha abordado la venta de cantora por parte de Isabel Pantoja. El youtuber ha desvelado algunos detalles sobre la operación de venta de la propiedad que la cantante y su hijo tienen entre las gaditanas localidades de Medina Sidonia y Bejer. Antonio David ha recordado que la finca, que sigue sin venderse, pertenece en un 53% a Isabel y en un 47% a Kiko Rivera. Una propiedad que Pakiri, fallecido en 1984, compró para envejecer con la que era su mujer, Isabel Pantoja. Sin embargo, ahora, y mientras se produce la venta definitiva de cantora, sería una promotora la que hace frente a los gastos de esta. Antonio David Flores destapa lo que en realidad pasa con la venta de cantora. Hasta hace 20 días le estaban poniendo una oferta a Kiko Rivera para comprar cantora, ha desvelado el exmarido de Rocío Carrasco. Además, ha apuntado que la finca se puede vender por partes. Dicha productora está sufragando en estos momentos los gastos mensuales de cantora, que rondan los 17.000 euros al mes. Una estudiada jugada que, según Antonio David Flores, provocaría que Kiko Zedai termine malvendiendo su parte a esta empresa que gestiona la carrera musical de su madre. La tonadillera tiene por delante interesantes proyectos que prometen importantes ingresos. Un documental sobre su vida, así como una gira internacional prevista para el año próximo. Mientras tanto, la productora soporta unos gastos a los que, en estos momentos, Isabel no podría hacer frente. Toda esta polémica la están montando para provocar a Kiko Rivera, sentencia Antonio David Flores como conclusión a sus investigaciones sobre la venta de cantora. La cantante sevillana, por su parte, está a punto de mudarse a Madrid. Desde la capital tendrá más fácil cumplir con sus compromisos profesionales. La artista ha alquilado una vivienda en la prestigiosa urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón, donde cuenta con la privacidad que siempre ha buscado. Sin embargo, el periodista Antonio Rossi avanzaba en el plató de Vamos a ver cuál es ahora el mayor miedo de Isabel. Al parecer la cantante teme que, durante su ausencia, Kiko acuda a cantora, y haga un destrozo o pase cualquier cosa. Y daba más detalles. Ha pedido seguridad privada, pero teme que, Kiko Rivera, pueda acceder a la finca rompiendo la puerta con la Guardia Civil. Una situación comprometida que hace que Isabel Pantoja se encuentre en una encrucijada de difícil solución. Una noche, pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero, ¿qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor. Porque con tu traición, mataste mi ilusión, y todo mi ser. Una noche, pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero, que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.